¡Suscríbete al canal! ¿Ese pedal para qué es? Ese pedal es para el pie, allá lo pone, claro, lo pone ahí entonces usted puede hablar con las manos libres. ¿Así te podés hacer las manos mientras? Ah, ¿vikingo? Es una broma. Pará, pará, pará. Bueno, discúlpelo, a ver, vamos a repasar lo del pedal que no me quedó claro porque... Aprieta y habla. Levanta y escucha. Aprieto para hablar, levanto para escuchar. No es tan difícil. Ah, perfecto. Ah, está. Bueno, ahora escúchame una cosa. Si usted quiere decir algo que no quiere que escuchen los choferes, ojo, levanta el piecito. Sí, sí, me va a beber muy útil, me va a venir con vikingo, perfecto. Bueno, de acuerdo. Teóricamente esto, ya acá no hace, me está haciendo masa. ¿Esto es todo? Sí, teóricamente ya están dando. Teóricamente, pero, 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 vamos a... Yo quiero probarlo con usted acá porque si no me funciona algo y después aquí le reclamo. No, 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 no. Al asqueroso de Petrucci. Escúchame, estamos con los choferes acá. Sí, sí, sí. Podemos sacar dos unidades. Chula, vikingo, podemos salir ahora. Bueno, perfecto. Hagáme una cosa. Uno sale para el lado del cementerio y otro sale para la estación de Belga. No, no, yo para el cementerio no. Al cementerio porque yo ayer me mataste, chula de la noche. Bueno, ahora voy saliendo. Bueno, nos comunicamos. Chao, suerte, 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 vamos, vamos. A ver, sí, a ver, sí. Bueno, te quede, sí, hasta que... Sí, sí, yo me voy a quedar. Cada vez que meto los cambios me hace ese ruidito, ché. ¿Siempre te lo hace? Sí, sí, siempre, siempre. Y te podés imaginar, tengo miedo que separe el cuello. No, quedá tranquilo porque por lo que me decís más o menos ese, yo lo voy a plantear. Claro, porque luego por el acceso este, mi chico va a quedar ahí y me viva. No, no te quedás, yo te lo voy a arreglar. Vení, vení que te quiero mostrar algo, mirá lo que es esto. De a poquito lo estoy agarrando, ¿eh? Con todo el disco, de alta tensión, las copitas de los concursos de baile, todo, ¿te gusta? Lo barbo, lo barbo. Está lindo, de a poquito lo vamos armando, bueno, bien. Ah, lo del gaba, lo del Tucho. Ah, bueno. Ya hablé, está todo solucionado. Sí, sí. Decide a Tuchito que puede empezar a laburar. Bueno, no sabés la alegría que me da, se va a poner contentísimo. Y el tema del legado. Héctor. ¿Qué ha llegado? Hablé con el ortibón ya, ¿no? Dale, buen estallo. ¿Qué es el chorro? ¿Qué es el chorro de 51? Ahí estamos, viste, hacía tanto tiempo que no estábamos juntos, mirá vos. Sí, pedazo. Sí, está aquí. ¿Qué es el chorro de 52? Sí, va. Bueno, lo acompaño. Bueno, Pani, ¿me lo haces? Sí, entonces lo hago, quedate tranquilo. Sí, lo agradezco. ¿Saben qué muchacho estoy pensando? Paren, ¿por qué no se vienen a comer esta noche con unos fettuccines a los cuatro quesos? Ahí está. Una picadita, una fernesita, si tienen ganas, sin ningún compromiso, en serio. Ah, ¿qué compromiso? Tipo, 9 a cuarto, 8 a media, 9 a cuarto, si no costamos temprano porque ya empiezo mañana temprano acá también. Yo traigo el vino. No, sí hay vino. Lo tengo guardado de la fiesta en el sindicato, me lo mandó un diputado. ¡Canudo! Ahí estamos, firme como Rulo está, ¿no? Bueno, los espero. Gracias a lo tuyo. Chao, papá. Gracias por tuyo y por todo. Sí, flaco. Chao, muchacho, una alegría. Chao. ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué haces vos? ¡Me vas a quemar con esto! ¡No, no, no! ¡Te pido, por favor, que no fumen más! ¡Te lo pido, por favor! Y se los invité a comer, a nadie se le niega un plato. Pero vos estás loco, ¿cómo los vas a invitar a comer? Son amigos. Son amigos pero son colectiveros y en tu casa tenés a Roxy. ¡Qué estachera, Héctor! O sea, tengo a Roxy que maneja un taxi y es una persona pensante, no va a pintar el patio de amarillo y negro, viejo. Bueno, está bien, si a vos te parece que no va a haber lío, tomate conseguirlo. Igual voy a hablar con ella, pero bueno, ¿qué es esto? Ni un centavo más, ni un centavo menos. Che, viejo, ¿qué pasa que no me llaman, querido? Me estoy perdiendo todos los pasajeros. Hola, Central, llamando a móvil 15. ¿Me escuchás? Ahí está. Hola, Roxy. Uy. Hola, Roxy. Acá te escucho perfectamente, loca. ¿Qué tal? Aquí Central, llamando a móvil 15. ¿Qué tal, chula? Ay, no, que tarata, tengo que apretar el pendorcho. Chulita, ¿me oís? Hola, Roxy. ¿Me oís? Te escucho perfectamente, loca. Hola, chula. Esperen, esperen. Porque es lo que le digo, ¿me entiendes? Ah, qué tonta. No, me olvide con la emoción. Hola, chula. Aquí Central, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy claramente, Roxy. Es bárbaro esto, loca. Está buenísimo. Hola, chula. Qué bueno. Escuchame una cosa. O sea, levantá pasajeros vos, que yo voy a tratar de comunicarme con la unidad 12, con el vikingo. Corte. Ok, chau, loca. Cambio y fuera. Sí, este, ¿después puedo hablar por el coso? Sí, después, mi amor. Cuando todo funcione mejor, yo te voy a dar para que vos mandes viaje. A ver, esperá. Hola, Móvil 12, aquí Central, vikingo, ¿me escuchás? Hola, Roxy. Sí, se escucha más bien. Vikingo. Bueno, vikingo, ¿para dónde vas? Estamos acá, rumbeando para la de Chacarita. Vamos a alejar un poquito más, aquí está. Hola. No, 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 es un problema de frecuencia, es que se arregla... Ay, por favor, no me... No, 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 es normal, es normal esto. Por favor, mire que esto no me puede hallar. Paso siempre, señor. Ay, no me mata, no me mata. Escúcheme. Vájelo, vájelo. Está bien, no, pero yo de acá no me voy hasta que les interese todo bien. No, por favor, no quiero dar ninguna sorpresa. Por favor, señora. Llevo 14, 35. Más 2, 37. A que no sabés de dónde me llamaron. Isabel. No. No me llamaron de la terminal. Me tengo que... Me tengo que presentar a las 12. Empiezo de nuevo. Bueno, menos mal. Sí. Bien. Estoy contento. Y ahí, seguramente Héctor debe haber tenido algo que ver, que una mano me ha dado, porque... Hola. Justamente. ¿Qué mano de qué? Yo no llamo a lo que hace. ¿Cómo andás? Sí, sí. ¿De qué hablar? ¿De qué hablar? Sí, metí una mano ahí para que me levanten la suspensión. No, lo que pasa es que hablé con Sarlanca. No, es un tema. No, nada, él te quiere mucho. Además, yo le dije que vos no sos mi amigo. Y más que nada, ¿sabés qué? Para que no quede, viste, el manchón negro ahí. ¿Qué hace Sangretti? Hacía tiempo, lo que veía. Que no quede el manchón negro ahí en la foja de servicio, nada más, viste. Ah. ¿Cómo andamos? ¿El laburo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Tú echó alguien en el baño? ¿Cuando pasaste había alguien en el baño? No, no, no. ¿Querés que me vas a fijar? No, 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 voy yo, voy yo, voy yo. Bueno, voy a una... Una aguchita. ¿Una aguchita? Sí. Con una aguita tibia. No hay champú, pero bueno, no importa. Vamos a eso, Dani. Chau, ahí se me va a gustar. Dejuagate bien con el champú, porque yo te queda pegajoso el pelo. Buen pibe este, eh. Vamos, muchachos. Bueno, ¿y? ¿Cómo andamos? ¿Y qué? ¿Cómo andamos? Bueno, escuchame una cosa, tenés que venir a comer a casa, porque va a venir Salang, va a venir el Cholo, ¿entendés? Y más que nada es para, digamos, ya que si no está movida, le voy a hacer unos festuccini a los cuatro quesos. ¿Vos sabés que yo no estoy preparado todavía como para volver a tu casa? Dejá, ¿no? Ya hiciste una, ¿no? No me presioné, amor. Dejame que yo me vaya acomodando. Pero que tenés que hacer un curso, ¿no? No lo tengo, pero vos sabés. Para prepararte a venir a mi casa, que es tu casa. Además, un día, escúchame, un día vas a tener que volver. Hasta las doce. Doce menos cuarto. Doce menos cinco. Había una mesa, yo estaba ahí como sentada, como un vestido de fiesta, me parece que era un vestido largo, sí. Y un momento llegaba Tucho, vestido de smoking. Y traía, servía champagne y... Bueno, en un momento parecía... Como que no era Tucho, como que era otro. Eso pasa en los sueños siempre. No, en este era Tucho siempre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué más pasa? Eso. Eso, ¿qué es? ¿Y ese era todo el sueño? Sí. Bueno, tampoco te vas a creer que el tuyo era muy atractivo. Bueno, no, no, no. Lo que pasa es que me parece que no me estás contando todo. Sí, te conté. Soñé con Tucho. ¿Qué más querés saber? Bueno, sabés que te voy a decir una cosa, aunque te moleste, pero yo te lo digo porque te quiero y porque me importa lo que te pasa. A mí me parece que vos... No lo ves a Tucho como... Un tío. Que a vos te pasa algo más conmigo. ¡Gracias!